Al término del partido donde la selección mexicana de fútbol perdió un gol por cero ante Estados Unidos, José Manuel Chepo de la Torre, entrenador del tricolor, comentó que el resultado no fue lo que él esperaba. Por su parte el alemán Jürgen Klinsmann, entrenador del equipo de las barras y las estrellas, se dijo contento y satisfecho por haber conseguido una victoria histórica en suelo azteca. Quiero decirles que es un momento especial para nosotros, para el equipo de Estados Unidos y queremos dar las gracias a la Federación de México por el comportamiento y por la asistencia que nos ha dado durante estos últimos días. El ganar un partido a un equipo como México siempre es una tarea muy difícil, especialmente cuando se juega en un estereo como la azteca, con la adicción mexicana. El ganar la energía de México significa mucho para nosotros. El ganar la energía de México, se me ha ocurrido un poco nerviosamente, hizo varias paradas que fueron maravillosas también. Desde el principio del partido creímos una victoria y afortunadamente conseguimos esa victoria. Con más contacto con el balón, con más llegada y siempre apareciendo un poquito atrás, también ayudando en la elaboración, así que me sentí cómodo, me sentí bien y con muchas ganas de seguir trabajando. Bien, la verdad que tuvimos ahí las opciones de gol, la posesión, el manejo de todo el partido, ellos tuvieron una opción y la concretaron y así es el fútbol, a veces con los goles es como se ganan los partidos y ellos concretaron y nosotros no y pues bueno, nos vamos con la derrota. Andrés Guardado, reciente fichaje del Valencia, argumentó que el equipo está listo para encarar los partidos ante Costa Rica por las eliminatorias de Brasil 2014. La realidad es que perdimos el día de hoy después de muchos años y tratar de revertirlo y que cuando realmente se juegue tres puntos pues que no sea igual. Un dos balón nunca llega en buen momento, pero si lo podemos valorar, obviamente cuando no se juegan tres puntos pues te da un cierto alivio, te da un cierto decir, bueno, no se jugó nada y hay que prepararnos mejor para lo que viene que juguemos algo. Con imágenes de Roberto Saldívar, desde el Estadio Azteca, para México Media Service, Eduardo Guevara.